Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo vengo a traer un tag, el tag se llama Movies 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 y bueno, por Instagram o por Instagram dije que tag preferíais que hiciera si el tag Movies 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 o el tag Too Much Information o Demasiada Información y pues casi todas preferisteis que hiciera el tag Movies 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 así que aquí os lo traigo. Pero bueno, antes de empezar ya sabéis que suelo decir cositas y pues últimamente me han pasado bastantes cositas así que quiero deciroslas. Pues si no me sigáis por Instagram o por Instagram pues por favor seguidme si tenéis, obviamente porque ahí suelo poner todas estas noticias y si todos y todas me siguierais por Instagram pues me ahorrarían tener que soltar estas charlas por los vídeos, pero bueno. Bueno, mi último vídeo dije que el próximo vídeo iba a ser el de mi colección de esmaltes y como estáis viendo no es el de mi colección de esmaltes porque quiero conseguir las ruedecitas estas que vienen con uñas que tú las pintas. Pues quiero conseguirlas, he buscado por toda la laguna que es por donde vivo y pues no las encuentro así que tendré que pedirlas por internet. Cierto, si alguien es de Tenerife, del norte mucho mejor pues si las ha comprado por alguna tienda local pues que me diga en los comentarios si la habéis comprado en algún chino en especial y eso porque yo no la encontré. Y bueno, hasta que no consiga esas ruedecitas pues no puedo hacer el vídeo así que desde que las tenga lo haré. Bueno, como veis el vídeo no lo subí justo cuando es, una semana, una semana y un día, cinco días, etc. Y bueno, aparte de que he estado buscando las ruedecitas esas pues aparte no he podido grabar, he vuelto a tener exámenes me llevé un susto pensando que la próxima semana tenía dos exámenes muy importantes obviamente, como todos, pero es bastante temario por eso son más importantes y me llevé una sorpresa porque pensaba que el 7 de mayo era justo la semana esta que viene pero no, es dentro de dos semanas, es decir, esta no, la próxima así que pues me alivio un poco y pude grabar. Bueno, perdón por el reflejo en las gafas pero es que hace hoy bastante buen tiempo y pues se reflejan las gafas, lo siento. También perdón por un poco mis pintas, mis ojeras, etc. pero bueno Y bueno, también perdón por mi cara porque no llevo nada, nada de maquillaje me desperté hace poco también y bueno, en fin, esta es la cara que tengo por las mañanas Bueno, respecto a lo del sueño es porque el domingo, estamos a viernes pues el domingo, ¿qué pasó? se me descolocó otra vez la rodilla hace aproximadamente un año y medio, así si me seguís desde esos tiempos pues habréis visto en un vídeo que dije porque estuve desaparecida X tiempo estuve un par de meses, creo que fue y bueno, pues uno de los motivos fue de que se me había descolocado la rodilla izquierda y demás, y tuve una venda en todo el pie, etc. y bueno, pues este domingo pues se me descolocó otra vez la rodilla pero esta vez no la izquierda, sí, no la derecha Bueno, ¿por qué os cuento esto? por el hecho de que voy a intentar hacerme un planning nuevo porque ahora no creo que tenga tanto tiempo como antes porque tengo una deformación en los pies y entonces pues mis rodillas tienden a salirse entonces tengo que estar yendo a fisio no sé todavía cuántos días tengo que ir cuántas horas ni nada no lo sé, lo siento mucho pero bueno, algo bueno es de que ya llega el verano así que voy a tener más tiempo dentro de lo que cabe y bueno, lo que queda del trimestre pues voy a estar un poquito agobiada como comprenderéis y bueno, voy a intentar seguir subiendo el vídeo que pertenece a la semana pero no os puedo asegurar nada lo siento mucho bueno, de todos modos si me seguís por Instagram seguramente ahí subiré una foto de cuántos días voy a tener que ir a la semana cuántas horas, etc. que si me seguís por Instagram pues enteraréis antes bueno, ya no tengo nada más que deciros así que voy a empezar ya con el tag bueno, el tag consta de 10 preguntas y la verdad que voy a ir un poco rapidito porque no quiero que el vídeo se haga súper pesado ya que fui bastante pesada antes y bueno, sé que a veces en mis vídeos suelo hablar muy rápido pero es que yo hablo así y de todos modos si en algo no me entendéis abajo en la cajita de información os voy a dejar el link directo a mi blog donde voy a subir el tag con todas mis respuestas que bueno, voy a volver al blog voy a intentar subir siempre la entrada la misma vez que el vídeo y bueno, voy a empezar 1. Si tienes ganas de llorar ¿qué película ves? bueno, si tengo ganas de llorar no suelo ver películas simplemente me echo en la cama y me pongo a llorar o me pongo música triste y me pongo a llorar en la cama pero bueno, una película que siempre me hace llorar es una que se llama Ghost que es bastante vieja la película la vi cuando era muy pequeñita y la he vuelto a ver millones de veces creo y siempre lloro, en serio, me encanta 2. De todas las películas que tienes ¿cuál es tu favorita? pero bueno, mi favorita la vi el año pasado cuando estaba en cuarto de la ESO en la clase de ética que nos pusieron esta película y desde esa vez es mi película favorita me la tuve que descargar de internet y todo porque es que me encantó, en serio bueno, la película se llama Nunca Más la protagonista es Jennifer Lopez si pones en internet Nunca Más Jennifer Lopez pues os sale y en serio es preciosa esa película de verdad que me encanta y creo que ya la he visto como 5 o 6 veces en un año 3. Si pudieras ser el mejor amigo de un personaje de películas ¿de quién serías? pues he decidido a dos chicos que se llaman Marcus y Mike en la película y es la de 2 policías rebeldes que creo que está 2 policías rebeldes 1 2 policías rebeldes 2 y 2 policías rebeldes 3 no estoy muy segura si son 3 o 2 pero bueno, me encantan en serio y creo que sería la mejor amiga de ellos dos porque es que me río exagerado en serio y yo que estoy media loca también como ellos en la película pues estaríamos todo el día riéndonos y haciendo locuras 4. Si solo pudieras recomendar 3 películas ¿cuáles serían? si solo pudieras recomendar 3 películas una sería La saga entera de A Todo Oas la otra película que os recomiendo sería Hermandad de Sangre la otra que os recomendaría sería una que se llama La Ola 5. ¿Qué personaje de película tiene mejor sentido de la moda? bueno, yo no he elegido un personaje de película porque de todas las películas que he visto que me acuerdo ahora mismo todos tienen un outfit muy sencillo muy normal por lo que voy a destacar a las actrices en sí que son dos chicas como ya he dicho y son a Jennifer López y a Kristen Stewart porque la verdad es que me encanta como viste no sé bueno, no suelo verlas un montón de veces pero a veces que las veo por internet a lo mejor en fotos de cuando van a las galas y demás pues la verdad que me gustan bastante sus trajes y pues las destaco a ellas La 5 también pregunta ¿Qué película ha sido la que te ha creado mayor impacto? bueno, pues la película que mayor impacto me ha creado que también es decir que es una de mis favoritas se llama American History X esa película es que está genial en serio me encanta 6 ¿Qué película te inspiró más? esta de decir que me gustó bastante tuve que buscar en internet películas que han inspirado a otras chicas otras personas y pues de las que habían puesto alguna que haya visto pues elegí una y he elegido la de Intocable y no sé la verdad que está bastante bien la vi ahí hace bastante tiempo y no me acuerdo muy bien no sé si ni siquiera así llegué a terminarla de ver porque es que no me acuerdo sinceramente pero he elegido esa no sé me gustó bastante esa película también 7 ¿Dónde compras tus películas? bueno como ya sabéis no suelo comprar películas pero las que he comprado las he comprado en esa otra comercial del campo y en Saturn o Media Mark no recuerdo una de esas dos o en las dos seguramente también puede ser bueno por el imagenio de mi casa también 8 si pudieras tener una relación con un personaje de película ¿con quién sería? pues sería con H el de Transmetroso al Cielo quien sería el actor Mario Casas porque me encanta ese hombre me encanta físicamente me encanta en la película me encanta me encanta y me daría igual si es en Transmetroso al Cielo o en Tengo ganas de ti porque las dos me encantan en Transmetroso al Cielo me encanta así que sea tan malillo y eso con las carreras ilegales y demás pero la de Tengo ganas de ti también me gusta porque es cuando se centra cuando madura y también me gusta mucho así que cualquiera de las dos me gusta 9 ¿qué película representa la vida que te gustaría tener? pues aquí os vais a quedar un poco ¿eh? pero sería la de la saga de Crepúsculo si quiero que mi novio sea un vampiro que suba por mi ventana que me espie por las noches que duerma conmigo a escondidas de mis padres quiero ser un vampiro vamos es que quiero ser un vampiro no sé por qué pero yo quiero ser un vampiro y quiero esa boda esa luna de miel en la isla todo es que me encanta en serio me encanta no sé por qué pero quiero ser un vampiro 10 ¿qué película podrías ver una y otra vez sin cansarte? las que más verían serían toda la saga de todo gas toda la saga de Crepúsculo la de Trámites del Cielo y Tengo ganas de ti la de Nunca Más la de American History X la de Hermandad de Sangre y la de Dos Policías Rebeldes y bueno que nada más hasta aquí ha llegado el tag si os ha gustado darle like y si os ha encantado añadirlo a favorito dejadme en los comentarios cuáles serían vuestras películas favoritas o qué películas me recomendáis ver y bueno pues si queréis me podéis dejar aquí abajo una video respuesta haciendo el tag ustedes o si queréis pues me podéis responder aquí abajo al tag es decirme por escrito me ponéis uno y cuál sería vuestra respuesta a la pregunta uno a la dos así que bueno que ya sabéis que siempre os suelo leer y siempre suelo responder nada más suscríbete al canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo recuerda que en la cajita de información os voy a dejar la entrada al blog para que podáis ver las respuestas más tranquilamente por si no me habéis entendido porque he hablado rápido o algo también en la cajita de información vas a tener mi Instagram mi Twitter etcétera todas mis redes sociales también vas a tener preguntas frecuentes que son las preguntas que más me sueles preguntar que edad tengo donde vivo etcétera y nada más un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós